Hoy lamentablemente tenemos que estar atentos a la salud de Miguel Ángel Solá porque tuvo un accidente en Madrid. Sí, un accidente, se tropezó en la calle, esto es lo que contó su pareja, su mujer Paula Cancio, la actriz española, con la que está haciendo las funciones de todo o nada en un teatro de Madrid, que fue justamente la vía por la cual se hizo público este accidente porque se tuvieron que suspender las funciones. Aparentemente sería operado por una lesión producto de esa caída, caída callejera, caída tonta. O sea, las de Madrid son parecidas a las nuestras. No son tan parecidas a las nuestras, me parece que están en mejor estado, pero algo pasó allí, hace mucho frío. Lo cierto es que se habló en un principio de una fractura de la cadera, que me parece que no soy médica, algo que requiere una operación. Pero Paula Cancio hizo, tuiteó y dijo que esto no era una posibilidad segura, el hecho de que tuvieran que operarlo. De todas maneras, esto es lo que primero había transmitido el teatro, donde estaban haciendo una obra que también trajeron aquí a la Argentina, dicho sea de paso. Paula Cancio dijo, Miguel Ángel se encuentra bien, se tropezó, le están haciendo pruebas para valorar el lugar de la lesión y qué tipo de lesión. No lo están operando, ni hay un diagnóstico, claro, aún, gracias por el interés, el cariño. Pero después hubo también un tuit, gracias Madrid, nos vemos en abril, con lo cual parece que efectivamente las funciones a razón de una por semana se van a posponer. También había allí fuerza para él, que lo queremos y que además es un actor extraordinario.